Los vehículos que funcionan con gas presurizado y gasolina tienen dos líneas separadas de combustible, una para gasolina y una para el gas presurizado. Durante la conducción, la centralita puede alimentar el motor con gas presurizado o con gasolina sin que el conductor aprecie ningún cambio en su conducción. Cuando el vehículo está funcionando con gas presurizado, el gas es conducido a alta presión por tuberías desde los depósitos de gas hacia el regulador de presión. El sensor de presión monitoriza constantemente la presión a la que llega el gas desde el depósito. La presión a la que llega el gas es aproximadamente de 200 bares y es rebajada a menos de 10 bares. Posteriormente, el gas es conducido hacia el conducto común de inyección. El conducto común de inyección tiene sensores de temperatura y presión. Los inyectores inyectan el gas en el conducto de admisión. En el conducto de admisión se mezclan el gas y el aire. Esta mezcla es inflamada por la chispa que produce la bujía. La centralita gestiona la potencia que desarrolla el motor. Los camiones propulsados por gas son mucho más respetuosos con el medio ambiente. Poseen un mayor rendimiento y son menos ruidosos que los vehículos de diésel. El gas es almacenado en tanques. Estos se encuentran a ambos lados del vehículo entre los ejes delantero y trasero de las ruedas. Dentro de estos tanques podemos encontrar el gas comprimido a alta presión. O bien podemos encontrarlo en estado líquido a baja temperatura.